Tras dos años, dos meses y días detenido por transportar drogas, el excampeón mundial de boxeo, Celestino Caballero, salió libre este lunes, luego de que una juez de cumplimiento concediera el reemplazo de pena por trabajo comunitario. Celestino, mejor conocido como Pelenchín, realizará el trabajo comunitario en el departamento de Ornato y Aseo de la provincia de Colón, donde tiene su domicilio. ¿Usted pide perdón al país? Desde el día uno siempre pedí perdón a toda la persona, a todos los panameños, así que no tengo... Celestino Caballero aceptó que cometió un error durante los más de dos años privado de libertad, reflexionó. A veces uno no piensa, pasa en un momento en el cual uno tiene dificultades y créanme que no es la mejor opción y no se lo recomiendo a nadie. Bueno, perdí dos años de mi vida, no es así, no se pierde, se aprende, pierde aquel que ya no existe. Así que se aprendió y de eso hay que corregirlo. El trabajo comunitario se llevará a cabo los martes y miércoles de 8 a 12 y 30, por el resto de la condena de 5 años. Iniciará este 22 de mayo. Así que sería ayudante general e inspector, que nos lo confirmó la jueza que podía realizar funciones de inspector. Eso es lo que estaría haciendo. El KMED ha sido un ídolo para los colombenses, para los panameños y van a tomar mucho en cuenta lo que usted le diga después de haber pasado esta situación que manchó en su momento su reputación. Bueno, lo que puedo decirle a los jóvenes es que no se deben atrapar por ningún tipo de vínculo con algo ilegal. El 10 de marzo de 2016, el ex campeón mundial de boxeo Celestino Caballero fue prendido por miembros de la Policía Nacional en la autopista Panamá-Colón. Dentro de su vehículo tenía 10 paquetes de droga. En el mes de febrero de 2018 fue condenado a 5 años de prisión por el juzgado primero penal. La juez de cumplimiento estableció una serie de prohibiciones para Celestino Caballero como parte del reemplazo de pena. Solicitó lo que la norma le otorga, que son los trabajos comunitarios a quien haya sido condenado a 60 meses o 5 años. Bueno, Pelanchín, todo el mundo sabe que Pelanchín no consume bebidas alcohólicas. Ha sido deportista y además ha tenido situaciones en ese sentido. Y las otras restricciones, eso es algo ya que se da regularmente. El ex campeón de boxeo no podrá consumir bebidas alcohólicas, cortar arma de fuego, no podrá salir del país sin autorización judicial y tendrá que reportarse los 13 de cada mes. De no cumplir estas disposiciones, la juez de cumplimiento revocará el reemplazo de pena a Pelanchín Caballero y deberá cumplir la condena total en un centro penitenciario. Con Cámara de Vistapia, Linda Borán, Next Noticias.